¿Estás viendo Sabores de Kenia? Ustedes usan métodos tradicionales para pescar langostinos. Lo hacen todo a mano y será muy interesante ver el contraste entre los grandes barcos arrastreros en el océano y esta técnica de pesca tan sencilla. Luego iré a buscar un ingrediente muy destacado en el área, el vino de palmera. Aparentemente es alcohol natural de esa planta. Lo usaré para hacer un pan tradicional que solía hacer mi abuela. Combinaré el vino de palmera y el pan con los langostinos para preparar un plato maravilloso. Estoy en la costa sur de Kenia, en un lugar llamado Tiwi, buscando un ingrediente llamado nasi. Esa es la palabra en su ajile que quiere decir vino de palmera que se consume localmente como alcohol. Mangali es un recolector que trepa en las palmeras para obtenerlo. Necesitamos el nasi para algo completamente diferente. ¿Dónde obtienes el vino de palmera? De la palmera. Por favor, muéstranos. Vamos. Mangali va a trepar hasta la cima de la palmera. Como ven, está muy bien preparado. Sin implementos de seguridad. No, así como estoy. ¿No tienes miedo? No. ¿Miedo de qué? Es mi trabajo. Bueno, veamos lo que haces. Ya no lo vemos. Está en la cima. Solo veo sus pies. La bebida viene del árbol, de sus hojas. Él corta un poco de la hoja y recolecta el líquido que sale. Eso es todo. Veamos que tan alto puedo trepar la palmera. Bueno, de verdad no puedo. No puedo subir más de aquí. Al principio es fácil por el ángulo del palmera, pero al llegar aquí se empieza a enfinar. Siento que voy a caer sobre mi cabeza. Si los cocos estuvieran aquí, sería fantástico, pero no es así. Así que voy a bajar y a dejar que él lo haga. Qué difícil es. ¿Obtuviste suficiente? Obtuve un poco. Debe bastar con eso. Aquí tienes. Ok. Huele realmente fuerte. Un olor muy vigoroso. Exactamente lo que necesito. Ahora iremos a su casa para apuntar un poco más. Este es el bar de Nasi. Mangale trae la bebida para acá y la vende. Básicamente la pone en botellas como estas y luego con estos maravillosos. ¿De dónde los sacas? De los alrededores. Es un pequeño junco ahuecado con una malla en un extremo para filtrar cualquier cosa. Se vierte un poco de Nasi y es todo. Uy, uy, uy. Es mucho. ¿Lo beben en la mañana? Sí, da energía para trabajar. Bien, honestamente no me emociona mucho esto, pero ahí voy. ¿Cómo describo el sabor? Es como una cerveza bañada muy amarga. ¿Cuántos vasos se beben en un día? Bebo cinco botellas diarias. ¿Cinco botellas? Dos a la mañana y tres en la tarde. Bien. Muchas gracias. Salud. A ti. Salud. Salud. Estoy con Mohamed. Es un pescador de langostinos del área, cerca de un pequeño estuario donde realiza su pesca. Cuéntame, Mohamed, ¿qué usas para arrastrar la red? Arrastramos manualmente dos personas de cada lado mientras avanzamos. ¿De qué tamaño son los langostinos? Eso varía. Pescamos langostinos, reina, rey y a veces jumbo. Vamos a pescar, ¿sí? Bueno, vamos. Vamos. También nos acompañan el hijo de Mohamed, Abdala. Es un aprendiz de pescador. Y Durmani, su mano derecha. Obviamente se requieren dos personas para arrastrar la red a través del estuario. Oye, Abdala, ¿sabes pescar? Sí. ¿Y qué me dices de nadar? Sí. ¿Ah? ¿Comenzamos a arrastrar desde aquí? Comenzamos desde aquí y llegamos hasta el ferry. Como vemos, el río se convierte en un estuario. El mar está a unos 300 o 400 metros. Creo que iremos de arriba abajo a ver qué pescamos. ¿Sujeto este con el brazo? Sí. Ese extremo de arriba va alrededor del brazo y ese extremo de abajo va alrededor del tobillo. Ahora caminaremos el río arriba. ¿Llevamos 150 metros? ¿Ya te cansaste? No. No sé si esto se vuelve más pesado. Ni sé si tenemos la pesca del ciclo. Pero lo cierto es que me duelen los pies. Es un trabajo muy difícil. ¿Qué hice? Estoy haciendo un desastre. Mohamed, debes tener los pies de acero. Estoy acostumbrado. No sé de qué material tiene hecha la planta del pie. Puede arrastrar desde las nueve de la noche hasta el amanecer. Es muy difícil. El fondo lodoso es muy duro para los pies. Me imagino después de dos horas. Raspa la piel. Me dejaría en carne viva. Estos tipos deben tener tobillos de cuero. ¿Cuál es la pesca más grande que recuerdas? Fueron unos seis kilos. Pero a veces, una pesca solo uno o dos kilos. Ya terminamos. Recojamos la red. Yo sujeto el de abajo. Genial. Vi dos langostinos. Estamos tratando de ver lo que pescamos. Miren eso. Es justo lo que buscábamos. Langostinos de estuario de tamaño perfecto. Justo lo que quería pescar aquí. Súper frescos. Aún vivos. Mírenlo. Las manos más rápidas del este. Increíble. No quiere que se lo coman. Y no lo culpo. Pero así va a ser. Muy buen trabajo. Muy bien. No estuvo mal. Qué bien. Algo que noté cuando nos conocimos es que Mohamed y Durmani viven en un jardín del Edén. Me encanta este lugar. No sé si ven esos árboles. Son de tamarindo. Honestamente, no es muy común. Es una fruta asiática, pero la tenemos aquí. Quiero bajar unos. Mohamed, ven acá. Ayúdame. Bien. Aquí está. Muy bien. ¿Es dulce? Sí, muy dulce. Es lo que pensé. Cielos, es una delicia. Pero lo más importante es que tenemos un árbol de limón. Me llevaré algunos para usarlos con los langostinos. Miren eso. Increíble. Tengo los langostinos gracias a Mohamed. Ahora voy al norte de la costa kenyata, a Mombasa, la segunda ciudad más grande del país y un hervidero de actividad. Estoy en el mercado central de Mombasa, también conocido como el mercado McKinnon. Es un lugar muy importante. Se consiguen las frutas y vegetales que quieras, pero lo mejor son las particulares especias. Aquí puedes conseguir todo lo que buscas. Hay todo tipo de granos, raíces interesantes, cosas que no se consiguen en ningún otro lugar. Así que es un lugar muy emocionante donde se pueden hallar ingredientes únicos. Voy a dar una vuelta. Necesito encontrar varias cosas y creo que este lugar es el adecuado. Esta es la tienda de Faisal y como pueden ver, es el experto en especias en esta parte de Mombasa. En Mombasa. ¿Hace cuánto tiempo vendes aquí? Hace siete años. ¿Siete años vendiendo especias? Así es. ¿Qué más tienes por aquí? Tenemos chile en polvo, cúrcuma en polvo, mezcla de curry, clavo de olor, ese viene de Zanzibar o Isla Pemba. Faisal tiene un montón de cosas únicas y difíciles de encontrar, por eso es que quería visitarlo. Una de ellas es... No es este macadamia. Como ven, tiene macadamia aún en su cáscara. Tiene cúrcuma fresca. ¿De dónde viene? Viene de Mombasa. ¿Crees en el suelo como una raíz? Sí, es una raíz. Aquí ven la cúrcuma en polvo, un sabor increíble. Pero miren el color de la cúrcuma fresca. Miren eso, increíble, ¿no? Necesito cúrcuma fresca para el plato que prepararé. Faisal tiene este maravilloso empaque con pimienta roja, blanca y negra. Voy a preparar un puesto de cúrcuma con pimientas distintas y algo llamado penogreco, pero fresco. La semilla del penogreco se usa comúnmente en la India. Esta es fresca y tiene un sabor realmente fuerte. Bueno, me llevaré todo esto. Vamos a combinarlo con nuestros langostinos y quedará fantástico. Gracias, suerte. Esto es increíble. Es la pulpa que tienen las semillas de la flota del baobab. Es muy sabrosa. Sabe como a polvo y algo dulce. Hace rato vimos un árbol de baobab, pero este es el producto de deshidratar y procesar la pulpa un poco. Luego la empacan en estos grandes sacos. Me llevaré un par de kilos. Alía es un maestro haciendo mezclas de varias cosas, como esta maravillosa mezcla de café con canela. ¿Y por qué te dedicaste a esto? ¿Es el negocio familiar o...? No, es mi negocio. Yo comencé. También tiene estos maravillosos tés. Por ejemplo, tiene uno de flores de hibisco. Dicen que es bueno para la salud. Aumenta la presión sanguínea. ¿De dónde viene? De Sudán. ¿Viene de Sudán? De Sudán y Egipto más que todo. Me voy a llevar el de flores de hibisco. Con esto puedo preparar... De hecho, soy chef Ali. Es lo que hago. Pero lo que vine a buscar hoy es la vainilla de Ali. ¿De dónde viene esta vainilla? La vainilla la traemos de Madagascar y Comoros, que producen la mejor del mundo. Maravilloso. Ah, miren esto. ¿Me puedes decir qué es esto, Ali? Es citronela. ¡Guau! Ojalá pudieran olerla. Es... También tenemos aceite de citronela. Si quieres darle un masaje a alguien especial, usa eso. Sí, unas gotas en aceite y luego... A ponerse creativos. Eres muy bueno, Ali. Tu tienda es maravillosa. Venimos del mercado de Mombasa con nuestros amigos que se ven ansiosos. Creo que esa es la palabra. Estos maravillosos langostinos que pescamos con Mohamed ya me los quiero comer. Voy a dejar que Mohamed los limpia mientras hago el resto de las cosas. Él va a remover las cabezas y las colas mientras yo preparo un pan utilizando nasi. Esto. ¿Qué ven aquí? Al incorporar esta bebida, funcionará como levadura para que el pan levante y le dará un sabor fantástico. Tiene un aroma muy poderoso. Es... Ufff. Realmente fuerte. Esto es harina de trigo integral. Tengo una mezcla del curry en polvo que contiene cúrcuma, cilantro, comino, chile en polvo. Todo junto. Tengo tres tazas de harina. Cuatro cucharadas colmadas de la mezcla del curry. También tengo bastante sal. Una cucharada de aceite. Y lo que hace falta es añadir el nasi. Así que voy a vertirlo para que se mezcle con harina y obtener una masa consistente. ¿Se puede hacer pan con vino de palmera? Estoy viendo cómo. Bien. Genial. Ahora dejaré esto aparte para dejar que se levante. Mientras tanto prepararé lo necesario para cocinar los langostinos. Pero antes prepararé una deliciosa bebida para pasar el rato. Los chicos merecen un poco de... Tengo agua en esta olla. Agrego las flores de hibisco y la maravillosa citronela de potente sabor. Voy a poner una cantidad generosa. Algunas vainas de vainilla. Todos estos aromas poderosos van a combinar perfectamente. Finalmente mi fruta de baoba. La dulzura del hibisco, la fragancia de la citronela y la vainilla, más lo cítrico de esto, harán una excelente bebida. Como ven, el hibisco ya empezó a soltar su color. Y también mi fruta de baoba. Ahora voy a cubrirlo y a dejarlo hervir. Estamos recibiendo una bendición. El sol está saliendo. Voy a preparar una especie de pesto. Le pondré el fenogreco que compramos en el mercado. La macadamia. Pero no la pondremos así. La prepararemos en un momento. Tenemos pimienta blanca, negra y roja. Estaba emocionado por la roja. Nunca la había visto. Pero ahora sé que no existe la pimienta roja. La timien. Igualmente la voy a usar. Y también tenemos semillas de cilantro. Antes de continuar, hay que sacar las macadamias de sus cáscaras. Usaré la técnica del mortero en la mano. Listo. Eso es lo que obtenemos al partir la cáscara de la nuez. Creo que... ¿Me partes en las macadamias? Sí, claro. Bien. Primero tostaré todas estas especias. Usa una cucharada de cada una y ahora las dejo secar y tostar hasta que empiece a salir el aroma. Necesitaré el producto del mortero. Allá están ocupados rompiendo las macadamias. Mi mortero está lleno de arena. Voy a lavarlo rápidamente. Aquí tenemos un regadero gigantesco. Y muy útil. Dios, lo que hago por ustedes. Pondré las macadamias aquí para triturarlas. Romperé la mesa si sigo haciéndolo ahí. Bien. Ya trituré mis nueces de macadamia. Y están quedando muy bien. Agregue un poco de púrcuma y un poco de jengibre, dos tiendas de ajo y algunos chiles verdes. Ahora triturar todo para hacer un buen pesto. Lo último que agregaremos son las hierbas para contrastar el color amarillo. Voy a pedirle a Mohamed que termine con esto. Ya se diluyeron las flores de hibisco. Y la fruta de baobab desapareció completamente en la mezcla. Solo quedaron las semillas. Voy a colar y agregar el azúcar morena y a mezclarlo todo. Mucho hielo. Muy bien. Salud, salud y salud. Todo está mal. Fresco. Es realmente refrescante. Ahora prepararé los langostinos para el pesto. Mohamed ya trituró todo esto. Muy bien. Dos buenas cucharadas. Un poco de aceite. Voy a mezclar bien con los langostinos. Lo dejaré marinando durante media hora y eso será suficiente. Lo único que hace falta es un chorrito de limón. Ahora quiero preparar unos panes planos. Esa masa ha estado reposando durante dos horas. Está ligera y esponjosa. Como ven, el nazi actuó como levadura. Parece masa de pan normal, ¿no? Nos estás iluminando. Es muy sencillo. Hay que amasar una bola del tamaño de una pelota de gol. Luego convertirla en un disco plano. Hay trucos para freírlos. Al echarlos en el aceite, salen a la superficie. Hay que golpearlos un poco por encima y eso hace que se inflen. No tengo idea por qué. Ah, hermoso. Mujer me dará un parabrisas para el caldero en mi cocina. Hay mucho aceite aquí. Y en cuanto los echemos ahí, se comenzarán a freír. Por eso debe estar muy caliente. Si no, no va a quedar bien. El secreto está en el marinado y en cocinarlo rápido. Freímos un poco y estamos listos. Es muy simple. Necesito otro parabrisas. Estos parabrisas están funcionando muy bien. El sartén y el aceite están calientes. Mangale. Disculpa. Necesito más ayuda. Tú te encargarás de los panes en la sartén. Bien hecho. Miren eso. Los langostinos ya están caramelizados y crujientes. Todo, la cúrcuma, el jengibre, el ajo, todo se pone crocante. Mohamed, en este momento, está muy abriento y no parece nada feliz. Si no termino de cocinar y lo alimento, me comerá a mí. El último toque es jugo de limón y cilantro fresco. Necesito mi tabla de picar. ¿Terminaste? Muy bien. ¿Qué tal está? ¿Está bien? Delicioso. Todo quedó muy bien. Muy bien. Sí. Sabe muy bien. De verdad. El pan quedó increíble. ¿Ya aprendiste a preparar esto? ¿Seguro? Sí, claro. Y al regresar en dos semanas, a verificar bien. Muy bien. El sabor de la cúrcuma fresca también les dio color. Delicioso. Los panes hechos de nasi, todo en este plato está delicioso. Ya termina aquí en Dian y ahora regresaré a mi restaurante para intentar preparar un plato emocionante con estos fantásticos langostinos. Acabamos de regresar de bien y reservé los mejores langostinos de la pesca como jamet. El plato que voy a preparar hoy está inspirado en lo mediterráneo y un poco en la fusión asiática. De hecho haré unos timsum. Son bolas de masa rellenas con una mixtura de vegetales. Un gran acompañante para mi plato de langostinos. Utilizaré el nasi como levadura para la masa de los timsum. Les prometo que será un plato fantástico y un gran acompañante. A la harina le agregamos un poco de sal y un toque de azúcar, dos cucharadas de aceite y luego el nasi necesario para aglutinar. Es muy importante que la masa del timsum se amase con fuerza para desarrollar el gluten como con el pan. Apartaré esto para dejar que levante. Si no consiguen nasi o vino de palmera, pueden hacer una masa de pan tradicional. Solo lleva harina, agua y aceite. Se amasa y se deja reposar. Para el relleno he picado finamente berenjena, zanahoria, pimentón verde y rojo. Es una mixtura de vegetales mediterráneos. Voy a saltearlos con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Perfecto. Para el plato de langostinos usaré zambuca. Y para complementar agregaré unas semillas de hinojo. Primero hay que tostar las semillas en el aceite. Vertimos los vegetales. Ahora agregaré esto. Un hermoso ramito de menta, albahaca y perejil de hoja negra. Lo corto en trozos grandes. Y lo agrego. Le dará un sabor muy fresco. Increíble. Voy a amasar esto de nuevo. Y luego haré pequeñas bolitas. Hermosas. Un poquito de harina. Hace plano para formar discos circulares. Solo agrego un poquito de agua en los bordes para ayudar a sellar el dimson. Relleno con vegetales. Y luego pliego y presiono todo el borde. Pliego y presiono. En la misma dirección, pliego y presiono. Papel con aceite. Ahora al vapor. Es muy sencillo. Es todo. Están listos. Lo que realmente hace que este plato destaque o que sea único es el uso de la zambuca. Muy sencillo. Empezamos con mucha mantequilla. Es un gran plato para arruinar una dieta. Dos cucharadas de mezcla de chile, cebolla y ajo. Ahora los langostinos a la mantequilla hirviendo. Reservamos uno con concha para adornar al final. Acaparras. Aceitunas. Baño todo con zambuca. Un aroma maravilloso como a paliza del día anterior. Muy inflamable. Ahora le agrego un poco de salsa de pescado. Mi mezcla de pimientas. Tomates. Ajo tostado. Dos o tres dientes. Por último, pero no menos importante, crema de leche. Un toque de sal y pimienta. Albaca fresca. Excelente sabor. Y está listo. Miren eso. Esa es la razón para usar el papel aceitado para que salga fácil. Lo dejamos aparte. Voy a empezar con el dimson en el fondo del plato. Hermosos langostinos. Maravilloso. Un poco de esta salsa espectacular. Un langostino grande coronando el dimson así, maravilloso. Aquí lo tienen. Deliciosos langostinos fritos en mantequilla, nazi y pernod. Un dimson con vegetales mediterráneos. Estoy loco por comerme esto. Lo de akibopi. Y aquí yo no вкусné. No того, es que el actor simples de la producers que维de. Oh. 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 Gracias.